bueno bueno como están todos aquí les voy a grabar un pedacito de está cayendo nieve y tengo ya como dos horas casi voy para tres horas en el tráfico aquí cuando cae nieve la gente no se va a manejar todos comienzan a chocar y todo ese desmadre desde el trabajo hasta aquí ya tengo aquí tengo que falta como yo creo que una media ahora vamos a pegar para la casa pero allá le fuera grabado el tráfico hasta la madre estaba allá pues aquí vamos ya que vamos a ver más rápido pero les voy a grabar un poquito es que estamos ahora es como febrero 21 23 pero cayó nieve según iba a caer hoy y mañana va a caer se me hace pero dicen que mañana iba a congelar y va a ser hielo va a estar peor la chingadera pero aquí vamos echando la gala a hacer el trabajo aquí vamos a ver a botella pichica ahora ah 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 Gracias por ver el video 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 You can do it I can do everything Gracias por ver el video 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 Miren Ya se llamó aquí otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video